Ay, espérame, espérame, espérame. ¿Qué? No, ¿qué, qué, qué, qué? No, nada, nada más voy a llevar estos libros. ¿Libros? ¿Ya viste lo que cuestan, baby? No, mija, no, aprende a ahorrar, mija. O sea, no compres por comprar. Bueno, entonces, ¿para qué compras este bimector triaxial de doble posición? Ay, baby, ¿yo qué sé? Yo solo sé que estoy ahorrando 50% en algo. Ya, aprende, mija. O sea, aprende, no sé. Busca ofertas. Piénsale, búscale ahorrar. No. No. ¡Descuento en llantas para minitractor de fisión refrigerado por agua pasteurizada! Si compras siete, te regalamos la octava. ¿Ya ves, baby? Esas sí son ofertas y no tus libros. Bueno, pero ¿para qué comprar llantas de tractor si no tenemos tractor? Pues por la misma razón por la que tú compras brasieres y no tienes qué darnos explicaciones.